IA 12 años ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué onda? Ya voy, ya voy, ya voy. Vamos a descargar. Digo cargar, aquí estoy agarrando los que estamos cargando. ¡Rápido, rápido, apúrate! ¿Sal? ¡Apúrate! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. No me voy a esquepar. Cúrate, dame todo el dinero. Todo, todo, rápido. ¿Qué no estás escuchando? Te estoy hablando. ¿Qué no estás escuchando? Oiga, no le dio miedo. No, la verdad me da más miedo mi esposa. Te estoy hablando.